¡Ay, estamos re contentas de estar acá! ¡Re, re, re contentas! Bueno, hace un montón que estamos grabando y preparando todo para que los niños nos miren desde sus casas. Así que bueno, ya prontito, prontito va a salir por la tele nuestro programa Divertiditas. ¡Este martes, no! ¡Sí, este martes! Este martes a las 21.30 era, ¿no? ¡Sí, a las 21.30! ¡Ay, Melo, vamos a hacer tantas cosas! ¿Querés contarles a los chicos y a las chicas todo lo que vas a ver? ¡Sí, va a haber un montón de cosas! ¡Van a venir a visitarnos un montón de amigos! Todos los artistas de San Justo van a pasar por nuestro programa para mostrarnos lo que saben hacer. Y bueno, después también vamos a mostrar videos, un montón de cosas que se hacen acá en San Justo, pero todo dedicado para los niños. Y bueno, y los papis que quieran ver también. ¡Sí, obvio! Va a haber secciones de todo tipo. Secciones ambientales, secciones artísticas. Vamos a jugar, vamos a pintar, vamos a cantar, vamos a hacer de todo. ¡Nos van a venir a hablar de emociones también! ¡Ay, sí! Tenemos una amiga especial que viene exclusivamente a nuestro programa que le encanta trabajar con las emociones, así que bueno, va a venir a ayudarnos un poco con eso. Y nada, los esperamos para el primer programa. A ver si les gusta y esperamos que lo disfruten como nosotras. ¡Sí! Y les queremos contar también que estamos en las redes sociales. ¡Ah, sí! Estamos en Instagram, como arroba divertiditas. ¡Sí! Así que agréguenos todos los papis, todas las mamis, las tías, los abuelos, todos los que quieran y los chicos que tengan teléfonos, porque ahí vamos a hacer interacciones con ellos, Melo. ¡Sí, sí! Es más, ya hay algunos videítos y fotos de algunas aventuras que hicimos en la plaza, que dimos una vuelta por la huerta de un amigo también. Así que bueno, cuando quieran darse una vueltita por ahí, chusmean un poquito para ver lo que va a ser un poco el programa. Pero bueno, el próximo martes ya nos van a ver. ¡Sí! ¡Hasta el próximo programa! ¡Sí!